Cada noche no solo traemos la noticia, que traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento, investigación, frontalidad, información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por Ecuador TV.